Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. En este libro de Éxodo que estamos estudiando, esta es lección número 31, donde veremos la segunda parte de la lección que comenzamos a ver en los 10 mandamientos. La última vez vimos los primeros cuantos mandamientos y ahora queremos terminar esta parte del estudio del libro de Éxodo. Y como pueden ver estaremos nuevamente en el capítulo 20 comenzando en el verso 13 al 17. Bueno, en verdad queremos comenzar un poco antes de eso porque en la lección pasada se me pasó a mencionar el verso 7, donde se nos dice o el mandamiento es que no tomaremos el nombre de Jehová tu Dios en vano, dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y como digo, este se me pasó en la lección pasada, así que quiero mencionar algunos puntos acerca de este mandamiento aquí. Bueno, el nombre de Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir esto en verdad? Esto no está hablando solamente de usar un título para Dios o hablar de su nombre como tal solamente, si incluye eso. Pero es un poco más grande el concepto o la idea aquí de lo que se está hablando. Más la idea aquí cuando se usa el nombre de Dios. Lo que significa el nombre de Dios es mucho más que solamente un título o la palabra Dios o aún el nombre Jehová. Esto tiene que ver más con el carácter de Dios, la esencia de Dios. Podemos decir su naturaleza, su persona, quien es Dios. Esto también incluye su palabra, la enseñanza que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es tener mucho cuidado cuando nos referimos a Dios, ya sea su carácter, su nombre, su enseñanza, su palabra, su esencia. En otras palabras, cuando el hombre habla de Dios, no está hablando de Dios, no está hablando de cualquier cosa creada, ningún animal, los cielos, la tierra, otras personas. Cuando tomamos el nombre de Dios, o nos referimos a Dios, o hablamos de Dios, Dios. Estamos tratando, bueno, la persona de Dios. Y la idea aquí es de tomar mucho respeto cuando nos referimos a Dios, o hablamos de Dios. No es algo que debemos hacer a la ligera, o referirnos a las cosas de Dios, o de Dios en su persona, así nomás como si estuviéramos hablando de cualquier cosa, ¿no? Entonces, tomarlo en vano quiere decir que no usamos el nombre de Dios adecuadamente. No le rendimos el respeto necesario cuando hablamos de todo lo que es Dios. En otras palabras, una vez más, queremos tener mucho cuidado de cómo hablamos de Dios, o hablamos a Dios, se merece todo el respeto. Y si vamos a utilizar palabras para hablar de Dios, deben ser palabras que le dan gloria. Que no se use el nombre de Dios, así nomás como estamos despidiendo la idea de quién es Dios. O a veces personas dicen, oh, Dios mío, ¿verdad? O algo así. Eso no es algo bueno. No debemos decir así nomás, oh, Dios mío, o ay, Dios, o algo así, ¿verdad? Esta es la idea. La idea es que cuando el ser humano habla de Dios, debe ser con un buen propósito para describir lo que Dios hace, o lo que se dice de Dios en su palabra, o cómo nosotros queremos adorar y servir a Dios. No usarlo así nomás como si fuera un nombre a la casualidad que se nos ocurre en la mente en el momento para decir. Esa es una falta de respeto al nombre, el carácter y la persona de Dios. Así que si vamos a hablar de él, usar su nombre o hablar de su carácter, hay que hacerlo con propósito, con seriedad, con respeto, y nunca usar una referencia a Dios así nomás como si estuviéramos hablando de cualquier otra persona. Bueno, espero que eso pues nos ayude para entender lo que aquí se está diciendo, ¿verdad? Y como digo, quería mencionarlo porque se me olvidó la vez pasada, así que podemos coplar este con los primeros cinco mandamientos. Ahora sí, vamos a irnos a lo que sigue, que son los últimos cinco mandamientos, y esto ya comienza en el verso 13. Y pues estos se mencionan en secuencia, algo corto y algo rápido, ¿verdad? Así que vamos a verlos y hablar un poquito acerca de ellos. El mandamiento número seis, pues es este, donde dice, no matarás. No matarás. Esto quiere decir más como no debemos cometer homicidio. Esto no se refiere a matar animales, ¿verdad? Para comer. Sabemos que se tiene que matar animales para poder comer y, pues, alimentarnos y ese tipo de cosas. Pero aquí es más la idea de homicidio. No debes matar a otro ser humano. Cada ser humano ha sido creado en la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, violencia que nos lleva a quitarle la vida a otro ser humano. Premeditación, podemos decir, el propósito de matar y quitar la vida de otra persona es lo que esto está diciendo. No debemos cometer homicidio. Dios es el autor de toda vida. Él es el creador de todo ser humano. Solo Dios tiene, vamos diciendo, la autoridad o la posibilidad de decir cuándo comienza vida y cuándo termina la vida. El ser humano, cada uno de nosotros, no debemos quitarle la vida a alguien más. Esto se prohíbe porque estamos violando nuestro lugar. Solo Dios da o quita vida. Y cuando el ser humano lo hace, quitándole la vida a alguien más, pues, es claramente un pecado y, pues, vamos diciendo de aquellos que debemos no cometer en nuestras propias vidas. Entonces, no matarás, pero más es la idea de cometer homicidio, quitarle la vida a otro ser humano con intención, con malicia, con violencia, ¿verdad? ¿Qué de los casos en que se comete un accidente? Bueno, eso no es la idea aquí, ¿verdad? Esto es algo que uno hace al propósito, ¿verdad? Premeditando, pensando, planificando, quitarle la vida a alguien más. Bueno, enseguida, mandamiento número siete, podemos decir, dice, no cometerás adulterio. Y, pues, aquí, esta prohibición se usa igualmente para hablar de hombres y de mujeres. Un hombre puede cometer adulterio, una mujer puede cometer adulterio. Y, pues, en otro lugar, en la ley, en el libro de Deuteronomio, capítulo 22 y verso 22, se nos dice que la pena por haber cometido adulterio era la muerte bajo la ley. Entonces, cuando alguien toma la esposa o esposo de alguien, básicamente esto es tener relaciones sexuales con alguien que no sea su propia esposa, en el caso de hombres, o esposo, en el caso de las mujeres, ¿no? Podemos ver un texto también donde esto se habla en Proverbios, capítulo 5, verso 15 al 21. Y hay una diferencia aquí también que debemos resaltar. Adulterio y fornicación. La palabra de Dios habla de las dos cosas, pero fornicación, por ejemplo, es un tipo de pecado sexual que puede cubrir muchas clases de cosas, ¿no? Fornicación se puede referir a muchos actos de una forma sexual que no incluyen, tal vez, tomar la esposa o el esposo de alguien más. Este es muy particular, este mandamiento, ¿verdad? Y con esto no estamos diciendo que la fornicación se permite, ¿verdad? Claro que no. La Biblia habla en otros lugares de cómo no debemos, pues, cometer fornicación. Solo lo que estoy diciendo es que este es muy específico cuando menciona adulterio. La acción de tomar a otra persona que no sea su propio cónyuge, ¿verdad? En relaciones sexuales. Y, pues, esto es muy grave. Y por eso la prohibición trae, vamos diciendo, una pena, la cual era muerte. Así que no cometerás adulterio porque no es de uno otra persona, una esposa o esposo, ¿verdad? Si uno está casado, tiene su propio cónyuge, ¿verdad? Su esposa o su esposo. Y, pues, uno tiene esa relación con solamente su esposo o esposa, nadie más. Ahora, claro, ya cuando, si es el caso que nuestra esposa llega a morir, nos volvemos a casar con otra, claro, eso se permite, ¿verdad? O un esposo en la misma situación. Cuando la muerte viene, está bien, ante los ojos de Dios, de casarse con un cónyuge nuevo o diferente, ¿verdad? Porque la muerte, pues, nos separa. Pablo dice que ya no estamos ligados en el caso de que nuestro esposo o esposa llega a morir. Pero esto sí está hablando de una acción muy al propósito, claro. Y esto es lo que se prohíbe bajo la ley de Moisés. Y, bueno, también en el Nuevo Testamento es igual. No hay diferencia. Bueno, lo que sigue en mandamiento número ocho. No hurtarás. Esto significa robar, ¿verdad? No debemos robar de otra persona ninguna posesión o ninguna cosa que le pertenece a alguien más. Y ninguna persona tampoco, ¿verdad? Hablando de, vamos diciendo, el hijo de alguien, ¿no? No podemos secuestrar a otra persona. No debemos tomar, robar una persona que le pertenece a alguien, es decir, un familiar, ni ninguna posesión, ninguna cosa, ningún artículo, ¿verdad? Porque aquí, claro, la idea es que esas cosas, esas personas no nos pertenecen a nosotros. No debemos robar, no debemos robarlas. Dios es el único que puede quitar, vamos decir, algo o alguien de alguien más. Ya que todas las cosas, nos dice la Biblia, le pertenecen a Dios. Toda vida, toda cosa creada es de Dios. Así que Dios es el único que puede quitar o, vamos a decir, dar. Pero el ser humano otra vez tiene condiciones. Como todos sabemos, no debemos robar, quitar de alguien más algo que no nos pertenece a nosotros. Y esa es la idea aquí. Y creo que esto lo entendemos. Es algo básico. Y, pues, todos sabemos de lo que esto está hablando. El mandamiento número nueve. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bueno, a veces personas piensan que esto tiene que ver solamente con el testimonio que se da en una corte de ley. Si uno es llamado para dar testimonio, la idea aquí es no mentir, ¿verdad? No dar testimonio falso. Y sí, eso es incluido, pero es más grande que esto. No tiene que ver esto solamente con casos legales. La idea aquí es que queremos hablar y andar con la verdad. Y este principio e idea es más que el ser humano debe andar con la verdad. Debemos hablar con la verdad. Acerca de todas las cosas, decir lo que es verdad. Podemos decir que más es la idea de no mentir. No mentir. Porque una mentira es algo falso. Y queremos, como el pueblo de Dios, andar con la verdad. Ya que Dios es verdad. Dios ama la verdad. Entonces nosotros también debemos andar, vivir, hablar y hacer todo. No solamente en casos legales, pero en toda parte de nuestra vida. Andar con la verdad. Hablar la verdad. Hablar lo que es verdadero solamente. Y no mentir, ¿verdad? Esa es la idea aquí. Bueno, y el último mandamiento, mandamiento número Dios. Vemos que es un poco más largo, dándonos una idea más grande, ¿verdad? Donde dice, No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vemos otra vez como esto se dirige hacia propiedad y personas, que son parte de la casa de alguien más, ¿verdad? Y esta palabra codiciar es una palabra muy interesante aquí, porque significa desear fuertemente. Desear fuertemente. Tener un deseo fuerte de obtener algo que le pertenece a alguien más. Esa es más la idea, ¿verdad? Alguien más tiene algo y yo quiero lo que esa persona tiene. Lo quiero, lo deseo fuertemente, ¿verdad? Esto puede también, si nos fijamos, esto tiene que ver con el deseo del corazón, ¿verdad? Porque esto habla de querer algo. No es solamente la acción de tomar algo. Eso es lo que mencionamos en el verso 15 de hurtar o robar, ¿verdad? Entonces podemos decir que el verso 15 es la acción de tomar algo. Aquí, en este último mandamiento, es el deseo del corazón, el deseo interno que tenemos de tomar algo. Entonces, verso 15, ya lo hemos tomado, ¿verdad? Hemos tomado esa acción. Pero aquí, verso 17, es el deseo de querer tomarlo. Y esto también es prohibido, pues, porque vamos a ver que todos estos mandamientos tienen que ver, en verdad, con el corazón del ser humano. Todos sabemos que, en verdad, antes de cometer cualquier acto, primero tenemos el deseo. Y eso siempre habla del corazón. El corazón piensa algo y luego se hace la acción, ¿verdad? Entonces, podemos decir que, número 10, aquí este mandamiento, en verdad describe el corazón de la persona en todos los 10 mandamientos. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Si recordamos, el Señor Jesús en el sermón del monte hablaba de esto también. Si alguien tiene deseo de alguien más o de algo que le pertenece a alguien más, ya ha cometido adulterio, dice el Señor, en su corazón. Entonces, no es esto solamente de acciones. En verdad, los 10 mandamientos hablan del corazón de la persona. ¿Qué tenemos dentro de nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Buenos propósitos para con Dios? ¿Y buenos propósitos para con otras personas? ¿O está algo mal en nuestro corazón? Porque primero se piensa y se contempla algo en el corazón y luego se hace en la actualidad o en la acción. Entonces, los 10 mandamientos llaman al pueblo de Dios pensar bien en cómo está su corazón. Está nuestro corazón bien. Estamos tratando de guardar la ley de Dios dentro de nosotros, así para que cuando llegamos a tomar acción, estamos tomando acciones correctas. Estamos respetando, ¿verdad? Estamos guardando control. Vamos a decir que estamos haciendo y viviendo de la forma que Dios espera. Entonces, en verdad, cuando vemos estos 10 mandamientos, Dios está diciendo, analiza qué está en tu corazón, porque lo que ahí hay, tarde o temprano, se sale y vemos en acción lo que hay dentro del corazón. Así que podemos decir que estos 10 mandamientos en su esencia todavía, pues, tienen que ver mucho con nuestra forma de vida, ¿no? Y como hablábamos la vez pasada, aplicando esto para nosotros hoy, me gustaría repetir algunas de las mismas ideas que vimos al final de la última lección. Y esto es que, número uno, los 10 mandamientos forman la base de toda la ley de Dios. Porque habla del corazón, ¿verdad? Número dos, estos mandamientos, como ya mencionamos, Dios está enseñando cómo debe su pueblo vivir en santidad, con Dios y en armonía unos con otros. La idea aquí, clave de, número dos, es la santidad. Dios quiere que su pueblo sea santo, ¿verdad? Porque, claro, Dios es santo. Número tres, estos mandamientos de Dios demuestran la necesidad de ser diferentes que el resto del mundo o al resto del mundo. El mundo no tiene control. El mundo hace lo que le da la gana. El mundo está controlado por pecado, pero el pueblo de Dios debe ser diferente. Y, otra vez, la base que vemos en los 10 mandamientos y en toda la ley de Dios o toda la palabra de Dios es que nosotros somos diferentes. No somos como ellos. Nosotros queremos servir a Dios y el mundo no, ¿verdad? Y una vez más, como ya hemos visto, los primeros cinco mandamientos se enfocan en la relación del hombre con Dios, mientras que los últimos cinco resaltan la relación más del hombre con otros seres humanos. Y, más que todo, eso es respeto unos por otros, ¿verdad? Hay que respetarnos y saber cómo vivir en armonía con nuestros prójimos, otros seres humanos, nuestros hermanos, ¿verdad? Y, claro, también hay que saber cómo comportarnos en nuestra vida con Dios mismo, nuestro Dios. Así que los primeros cinco mandamientos enfocan y resaltan esa relación con Dios. Los últimos cinco resaltan la relación que tenemos con otros seres humanos, ¿no? Y, muy bien, como ya hemos mencionado, vamos a seguir viendo más de lo que es la ley de Dios, pero estos diez mandamientos forman la base, una vez más. Todo lo que viene ya después es una reflexión de cosas que estamos viendo aquí. Bueno, hermanos, yo creo que con este momento podemos terminar nuestro estudio aquí de los diez mandamientos, pero, como digo, vamos a seguir viéndolos en sí cuando vemos el resto de lo que Dios le va a decir a Moisés, ¿verdad? Porque es como dar más detalles de estos diez, pero los diez pueden comenzar nuestra discusión, ¿verdad? La ley de Dios para el ser humano, para su pueblo. Así que seguiremos hablando más de esto en lecciones que vienen, siguiendo el texto de Éxodo. Bueno, hasta entonces, pues, vamos a dejar nuestro estudio aquí. Vamos a esperar, Dios mediante, la próxima lección, en la cual podemos seguir estudiando más la palabra de Dios. Como siempre, hermanos, reciban un gran saludo. Y, como decimos por aquí, ¡Gracia y paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!